Una segunda huelga en el transporte público de Madrid vuelve a poner a la capital española en servicios mínimos en una semana. Un paro con el que el metro y la empresa municipal de transportes ponen en tela de juicio precisamente los nuevos servicios mínimos impuestos por la reforma laboral del gobierno conservador de Mariano Rajoy. Mientras respeten unos servicios mínimos para que la gente se pueda desplazar más incómodamente, mientras se pueda desplazar no lo veo mal. Me parece justo que la gente pretenda mantener nuestros derechos. En concreto, el metro ha establecido unos servicios mínimos del 42% por la mañana y del 34% por la tarde. La próxima y última jornada de huelga del Servicio Público Colectivo madrileño tendrá lugar este lunes. Estas movilizaciones han estado motivadas por los cambios en las negociaciones colectivas, la rebaja salarial y la subida de las tarifas del metro.